Música Hay que cambiar la forma de aprender. Ya no podemos pretender que la educación sea lo único que no se adapte a la tecnología. La educación tiene que adaptarse. Tenemos que enseñar a la gente de forma distinta, porque si no, no seremos capaces de aplicar a la forma de aprender la tremenda potencia que tiene la digitalización. 42 rompe el paradigma de la educación. Formamos al individuo en todas esas competencias, esas necesidades digitales, esos perfiles digitales que está demandando el mercado laboral. Buscamos trabajar y aprender haciendo proyectos, trabajando en equipo, aprendizaje entre pares, peer to peer, y siempre con técnicas de gamificación fomentando la participación y la motivación del alumno. Si quieren un diploma, no es la buena escuela. Pero lo que pueden encontrar en 42 es aprender a aprender. Aprendemos a trabajar por nosotros para hacer cosas que nos gustan. Y es una manera de aprender que es totalmente diferente de lo que hacemos en la escuela tradicional. Y es increíble y poderoso.